En la esquina roja de Carolina, Puerto Rico, Ángel el Guro Vera. Y en la esquina azul de surgidero de Batano, Cuba, el Hialeah Kid, Nasty Néstor Cortés. Son Ali, ¿qué está pasando aquí? Esto es normal, esto es regular. Aquí las dos se están practicando su defensa, pero también su defensa. Y tirando los puños en combinación, no solo tirando unos puños a la vez, pero varias a la vez. Al cuerpo, a la cabeza, a la izquierda, a la derecha, solo juntándolos, poniendo las combinaciones, pero también mantendrándose relajados. Yo creo que puedes ver lo similar que es, porque obviamente esta gente está aquí peleando 10, 12 rounds. Y yo más, ¿sabes? Constantemente tirando puños es como el piche. O sea, cada 10 segundos, cada 12 segundos, nosotros estamos tirando el picheo. Pero igual, un broxedor tira 100 puños en una pelea, tú vas a tirar 100 puños. 100 lanzamientos, exactamente. La única diferencia es que el picheo tira, pero nadie le da la cara. No, pues, a veces sí, a veces no, porque tú sabes, a veces la pelota se pone un poquito cerca. Sí, sí. Sí, pero ahí están los reflejos también, ahí están en cuestión de... Ustedes tienen cinco, nosotros tenemos uno. Claro. Es mucho, es mucho similar, que como estoy diciendo, que tienes reflejo, tienes el endurance. Y obviamente, como están esta gente aquí, están increíbles. Es algo que es un arte en realidad. ¿Y cómo fue esa travesía, verdad, de venir de allá de Cuba a Estados Unidos a buscar el sueño americano, como dicen? Sí, por suerte mis padres se ganaron la visa por una lotería, la IA Leys en el Bombo. Dan varios al año, el gobierno, y mi papá se inscribió y se lo ganó, y por suerte pudo sacar a mi mamá, que es su esposa, y a mí, que soy el único hijo. So, pero voceador, ¿cuál fue tu nickname? Yo creo que algo causado en el pasado, que me gusta mucho, me gusta el Hialeah Kid, el niño Hialeah. Siempre, cuando crecí, como crecí en Hialeah, no sé, siempre sentí amor. Néstor es la ciudad que me adoptó como hijo, después, obviamente, de nacer en Cuba. Fue un lugar donde me crié, donde siento mucha pasión. Fui a la escuela Hialeah High, entonces, me gusta siempre dar para atrás y estar envuelto en la comunidad. Sí, sí, el proceso, pero que yo sé que ahora mismo hay muchos chamaquitos creciendo que dicen, oye, si Néstor salió de aquí o hizo, yo también lo puedo hacer. Exactamente, yo me considero una persona normal, de estatura normal, sin los músculos grandes. Siempre que, tú sabes, estoy jugando, estoy haciendo algo, me gusta darle como el mensaje de que, si yo lo puedo hacer, tú sabes, cualquier otra persona puede, porque... Y, en verdad, lo que debe ser grande siempre es el corazón, ¿me entiendes? Y, en verdad, la gente, eso es un rato. Buena trabajo. Vamos, vamos. Buena trabajo. Vamos, vamos, vamos. ¿Tienen hambre? Oh, sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es tu comida favorita creciendo? O sea, de que tu mamá te hacía, tú sabes que... Sí, creciendo siempre hicimos, me gustaban dos, el picadillo, obviamente con arroz blanco, y también el cerdo, obviamente, el puerco es algo que se comía siempre allá, y yo creo que eso se trajo para acá, para Miami, y es algo, tú sabes, los 24, los 31, siempre los celebramos con cerdo, entonces, eso es una de mis carnes favoritas. En Puerto Rico, el pernil. El pernil, sí. O sea, que eso no puede faltar ya. Sí, sí, es casi igual que nosotros. Oye, ¿cómo tú pudiste mantener tus raíces cubanas viviendo en Hialeah? Bueno, yo hablaba español en la casa y aprendí inglés en la escuela, entonces, todos los días hablaban por teléfono, todos los días. O sea, es como que, si no los llamo al otro día, me dicen, ¿por qué no me llamas esta noche? ¿Por qué no me llamas ayer? Siempre trato de comunicarme con ellos, siempre. Obviamente, la bendición de los padres es lo mayor que hay, ¿me entiendes? Y lo más sano, entonces, siempre trato de hablar con ellos. En momentos malos, buenos, difíciles, normales, siempre trato de comunicarme con ellos. So, la vida más fina, ¿qué es para ti vivir la vida más fina? Sí, la vida más fina para mí, me gusta disfrutar los momentos. Yo creo que la vida más fina define, yo creo que muchas cosas. Yo creo que no solamente los momentos buenos, pero también los momentos malos. Eso es lo que te hace disfrutar la vida, ¿me entiendes? Aprender de muchas cosas que te han pasado y cuando vengan las mejores, disfrutar de ellas. Porque de eso se contiene. Y obviamente, la vida más fina para mí siempre va a ser en el momento y en el lugar preciso donde tú estés. Porque tú siempre haces de esos momentos especiales que valgan la pena. Y a veces no en lugares con quien uno esté. También, también. Yo creo que es muy importante con la compañía, obviamente. Y saber que esa persona está como en ese momento contigo y es algo chévere. Vamos a brindar por la familia, la salud y la comida. Salud. Salud.